Una competencia de jóvenes macheteros se desarrolló en área de la UBPC La Maguana con el objetivo de estimular la presencia juvenil en labores de la zafra azucarera. También de buscar enaltecer la labor de que todos los días y cotidianamente hacen los muchachos de sacrificarse de manera permanente en la madrugada, de estar todos los días prácticamente en el combate, en el campo y con esa energía también que sea un reconocimiento desde la Unión de Jóvenes Comunistas. Y casualmente eso concluye en el país el próximo día 17 que se complementa el resto de las provincias que cuentan hoy con pelotones de corte manual. Y de igual manera se va a estar extendiendo el corte mecanizado también en el resto de las provincias que son de las cuestiones elementales en función de conmemorar el 60 aniversario de la juventud. De igual manera se va a estar propiciando de manera conjunta el tema de la donación de sangre por parte de los jóvenes del sector Azcuba, la atención diferente a los jóvenes de las industrias azucareras en este caso y así mismo el tema del complemento de la recuperación cañera azucarera no solamente con los jóvenes del sector sino también con la movilización activa de la juventud del resto de los sectores en función de la siembra de caña como uno de los elementos vitales para salvar hoy el sector a partir de la escasa materia prima en función de la producción azucarera en el país. El jurado reconoció como ganadores de la competencia a Reinier Fuentes Hidalgo y así el Fuentes Peña de la VPC Jagua con el primer lugar. En tanto, Giovanni Jerez Cabrales y Pedro Torres Pompa de la VPC La Maguana obtuvieron el segundo lugar. Mientras, Jonel Torres Estrada y Reinier Guerra Pérez de la VPC Vicana se alzaron con el tercer lugar. Dirbe González García, miembro del Buró Nacional de la UJC que atiende a jóvenes trabajadores y combatientes destacó el papel de la juventud en tan importante tarea en aras de revitalizar la industria azucarera cubana y como digno homenaje a todos los jóvenes comunistas del país. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio Humberto Arzuaga, para este espacio ¡Gracias! ¡Gracias!